¡Hola mis chicos! Bienvenidos otro día más al canal. Hoy no es un día cualquiera porque ayer fue Navidad, así que feliz Navidad. Espero que lo pasaseis genial. Y por si todavía estáis un poco así así, aunque yo personalmente en Navidad, lo que es Nochebuena y Navidad, no suelo salir, sí que es verdad que a nada que ya te tomas unas copitas, unos vinos, al día siguiente estás... Y como todavía quedan muchas fiestas por delante, quedan noches viejas, quedan mil copas, cenas con amigos, os traigo este vídeo con mi rutina de resaca. No os voy a engañar, el 90% de las veces no lo hago, o al menos no lo hago perfecto, pero yo os voy a decir lo que nos puede ayudar a tener mejor cara, más energía, quitarnos el dolor de cabeza y todas estas cosas. Así que estad atentos porque empieza mi rutina de resaca. Lo primero de todo, a no ser que seáis chicas muy responsables, yo no lo soy y casi nunca lo hago, ¿Cómo es ese momento de levantarte y que no te acuerdes, te rasques los ojos y estés todavía maquillada? ¡No! Es terrible, esos amaneceres son horribles cuando te despiertas con el maquillaje o restos de maquillaje porque no te has desmaquillado bien. Así que lo primero que vamos a hacer en cuanto nos levantemos es lavarnos la carita con agua y jabón para quitarnos todo eso que nos queda. Una vez que nos hemos lavado la cara y nos hemos quitado lo más gordo del maquillaje y nos hemos refrescado, que es pues quitar todos los restos con un buen desmaquillante, lo mejor que podéis utilizar es el agua micelar porque además hidrata la piel y regula el pH y todos los niveles y elimina toxinas y es la bomba. La mejor es esta de Bioderma, la podéis comprar en la farmacia y la verdad es que además huele genial. Lo siguiente, por lo menos en mi caso, son los ojos, ojos rojos, ojos hinchados, ojeras, es terrible. Entonces lo primero que hago es echar unas gotitas de colirio y lo segundo hidratarme bien, bien, bien la cara. O sea, lo más importante para una resaca es la hidratación porque lo que pasa en realidad en nuestro cuerpo es que estamos deshidratados, súper deshidratados. Necesitamos muchísima hidratación en la cara, en el estómago, en todas partes. Entonces, un buen contorno de ojos para toda esta zona que sufre mucho, sobre todo cuando has dormido poco o has estado por ahí toda la noche. Y, por supuesto, hidratarnos el resto de la cara. Un producto que acabo de descubrir que me ayuda un montón a quitarme las ojeras, no solo la hinchazón, sino también si sois de las que se os pone oscuro, es esto de aquí, se llama Remescal, es bastante caro pero dura un montón porque si no necesitas una chispita y te hace ¡pum! Lo podéis comprar en la farmacia y cuesta 35 euros, pero ya os digo que dura un montón. Y si con eso no es suficiente, con la hidratación, con el agua, con todo, pues un antifaz de estos que se mete en el congelador para cuando tenéis los ojos como dos sandías. Y para la hora que nos levantemos, dependiendo de que nos levantéis, pero bueno, casi seguro, a mí siempre me pasa, los días de resaca tengo un hambre que me muero, hambre voraz. ¿Y qué te apetece? ¿Te apetece dulce? ¿Te apetece grasa? ¿Te apetece telepizza, burger, pollos, churros, chocolate? Pero no, vamos a intentar no irnos a los churros con chocolate que a lo mejor has traído a casa a las tantas de la madrugada. ¡No, no, no, no! No hagamos eso. Vamos a intentar hacer algo que de verdad nos ayude a estar mejor. Claro, aquí ya depende de cada uno. Si queréis estar bien, yo os voy a decir lo que debemos hacer que nos va a ayudar para tener más energía. Ahora que si queréis sucumbir al placer inmenso de unos churritos mojados en chocolate, pues no seré yo quien os lo quite. Entonces, a ver, ¿qué debemos de comer para estar bien? ¿Qué nos pasa cuando estamos de resaca? Lo primero, que tenemos una deshidratación bestial según una falta de vitaminas y minerales. Y lo tercero, que tenemos los niveles de azúcar por los suelos. Entonces, os voy a dar un desayuno o almuerzo perfecto para tener ese chute de vitaminas, de minerales, de hidratación, de todo perfecto y riquísimo. Lo primero, vamos a intentar cambiar el chocolate, el colacao o el café por un zumo. Un zumo lleno de vitaminas, minerales y de todo. Primero, cualquier líquido que hagamos nos va a venir bien. Bueno, alcohol preferible. No, por favor. O café, que nos va a dar más toxinas. Pero en general, tenemos que beber mucho líquido para hidratarnos. Y uno de mis zumos favoritos, que es que está buenísimo, que encima nos va a venir genial para estos días. Es este zumo a base de naranjas, zanahorias y jengibre. Además, como le añadimos un vaso de agua, vamos a dar extra de hidratación. Yo lo que hago es, lo meto todo, yo tengo la Thermomix, lo meto todo ahí. Pero lo podéis hacer con un exprimidor o con cualquier licuadora. Solo necesitamos dos naranjas, dos zanahorias y un trocito de jengibre. Lo pelamos todo bien, lo troceamos, lo echamos a la licuadora, trituramos, añadimos un vasito de agua y está listo. Si os gusta integral, es decir, con la pulpa y tal, pues lo servís tal cual, como he hecho yo. Y si no, si os gusta más líquido, que no esté tan denso, a mí me queda tipo smoothie, lo mejor es que uséis un colador para que pase solo lo que es líquido, líquido. Obviamente esto nos va a dar un montón de vitaminas, sobre todo vitamina C. Y además el jengibre es clave, porque es buenísimo para el estómago, tiene un poder antiinflamatorio bestial. O desinflamatorio más bien, porque ya está inflamado. Y nos va a venir... de vicio. Lo siguiente y muy importante es alimentarnos. Yo personalmente siempre tengo muchísima hambre de resaca, pero sé que hay gente que al revés, en plan, no me entra nada, tengo el estómago cerrado. Si sois de esos, es mejor que hagáis un esfuerzo y tratemos de comer algo. Vamos a intentar evitar cualquier alimento procesado, yo que sé, galletas o azúcares simples, hidratos simples, pasta, tal. A lo fácil, no vayamos a lo fácil, porque eso nos va a hacer estar peor, nos va a dar mucho placer mientras lo comemos. Y yo lo sé, si a mí me encanta, pero en realidad nos estamos fastidiando todavía el cuerpo con más toxinas. Así que voy a daros mi receta del guacamole, que os viene increíble para dar la resaca, porque el aguacate tiene ácidos grasos buenísimos para nuestro cuerpo. El chili y la cebolla nos van a ayudar porque son antiinflamatorios, se nos va a quitar el dolor de cabeza, son buenísimos. El tomate que nos va a dar glucosa. Yo me lo hago con dos tostadas, pero esto es súper importante, que el pan sea integral. Porque si no es de grano completo, serán azúcares simples y estaremos consiguiendo el efecto contrario. El pan integral tiene un montón de vitamina B y además nos va a ayudar a metabolizar todo el alcohol que nos queda en el cuerpo y a expulsarlo. Esta tostada nos va a ayudar muchísimo para el estómago, la cabeza, todo, antiinflamatorio, detox, diurético. Es una receta infalible para nuestra resaca. Yo el guacamole muchas veces lo dejo hecho el día anterior porque a veces me da pereza, pero como vais a ver, en realidad se tarda 5 minutos. Los mexicanos, que me sigáis, mexicanitos, no os enfadéis conmigo, por favor. Por hacerlo en la Thermomix. Ya sé que no se debe hacer así, a mí me gusta hacerlo con el mortero y tal, pero en días así es lo que hay. Y mi receta de guacamole es esta. Tres aguacates, que estén muy, muy, muy maduros, es importantísimo, tienen que estar muy maduros. Si son muy grandes, usad solo dos. Una cebolla mediana, un tomate mediano, un chile fresco, a mí ya se me están empezando a secar un poquito, pero bueno, todavía los utilizo. El zumo de medio limón y unas ramitas de cilantro fresco. Lo primero que hago es, obviamente, limpiar y pelar las cosas que se necesiten. También hay que quitar y quedarnos solo con las hojitas del cilantro. Yo utilizo cinco ramitas, me quedo solo con las hojas, las limpio y las pongo a secar en una servilleta para que se trituren bien. Y lo primero que hago es triturar a toda máquina el cilantro para que quede picadito. Después hago lo mismo con el chile, añado el tomate y la cebolla, lo pico todo. Todo esto ya es al gusto, hay gente que le gusta el guacamole con trozos más grandes, otro que sea casi homogéneo ya una pasta, eso ya. ¿Cómo os guste? Trituráis eso y una vez que tenéis esa mezcla, añadís los aguacates. Como veis, mi truco es cortarlos con el cuchillo a mitad, los abro, le saco el hueso con una cuchara y luego como son blanditos y están maduros, solo tendremos que ir vaciándolos con la cuchara en el aparato que vayáis a utilizar para hacerlo. Si lo habéis hecho la noche anterior, meted un hueso o dos de los que saquéis de los aguacates en el tupper para que no se oxide y como no creo que os comáis todo el guacamole que hay sobra para guardarlo en la nevera, mucho mejor así. Y si le añadís un chorrito extra de limón, se conservará todavía mejor. Una vez que ya no tenemos maquillaje en la cara, que nos hemos hidratado y nos hemos metido un chute de vitaminas con el desayuno, ahora ya podemos relajarnos y tumbarnos en el sofá. ¿Por qué sí? Porque los días de resaca, oye, también hay que descansar y es importante y tenemos excusas para viciarnos un ratito con alguna serie o algo. Os voy a enseñar qué aplicaciones tengo y cuáles son las últimas series que he visto que me han gustado. A ver si las habéis visto o no y si no, dadme alguna idea de vuestras series favoritas que hayáis visto últimamente porque sí, para mis resacas de estas navidades, pues también me ayudáis y me dais ideas. Como veis, la carpeta de vicio está hasta arriba de aplicaciones. Tengo a 3,5, Movistar, HBO, Netflix... Estoy más que preparada para una buena, viciada de resaca en el sofá. Y de las últimas cosas que he visto ha sido en HBO porque acaba de llegar a España y lo primero que he hecho ha sido hacerme socia, por supuesto. Y por ejemplo he visto últimamente Westworld, esta de aquí, que me ha flipado. Es un poco rayada, es un poco como el show de Truman, pero en serie es un western, The Night Of, que es flipante. Ha sido una de las series que más me ha gustado, seguro, este año me flipó. Y uno de mis grandes descubrimientos, casual. La verdad que me eché mil de risas viendo esta serie, súper entretenida. Y eso os digo, si no os apetece ahí una viciada de esto de rayadas mentales a muerte, súper risas, es casual. Por favor, dejadme las series que me digáis, wow, he visto esta, me he flipado. Nat, no te la puedes perder porque me vendrá muy bien para estas navidades. Y cuando ya consideréis que habéis descansado y habéis hecho el vago lo suficiente, ¿qué nos queda? Pues salir a la calle. El duro trago de salir a la calle, de que te vean la cara, el pelo... Lo primero que hago, obviamente, de salir a la calle, es maquillarme un poco. O sea, lo básico, simplemente para tener buena cara, para quitarme el careto, las rojeces, lo que tenga hinchado. Un maquillaje de piel, poco más, porque lo último que me apetece al día siguiente es volverme a pintar como una puerta. Entonces lo que hago es simplemente volverme a hidratar la cara. Es que soy muy pesada con la hidratación, parezco mi madre ya. ¡Hidratación! Lo primero, la crema. Lo segundo, voy a utilizar infalible 24 horas de L'Oreal. En realidad sí que es base, pero no cubre mucho y es súper natural. A mí me parece casi más una BB Cream, aunque sea una base. Me flipa, o sea, es de mis favoritas y para diario es la que más utilizo. Es perfecta. Lo siguiente, el corrector, que ya os he enseñado en otros vídeos. Estoy utilizando este de Urban Decay, de la gama Naked, que es súper bueno. Me encanta. Las cejas, ya os he dicho que últimamente no puedo salir de casa sin arreglarme un poco las cejas si no me veo como la cara muy desastrosa. Una cosa que ya no es solo por estar más mona, sino porque nos puede ayudar si tenemos los ojos hinchados así en plan besugo, es hacernos el eyeliner con un lápiz, pero solo por dentro. Porque si tenemos el ojo hinchado, se nos verá como la pestaña se parada del ojo y eso lo que va a hacer es efecto deshinchamiento, ¿no? Y nos va a dar mejor cara para hacer las pestañas tal. Luego, rezarnos las pestañas. Por favor, si no estáis acostumbrados, de resaca no es el mejor momento para empezar a rezaros las pestañas. No, cuidado, utilizando el rizador, por favor. Un poquito de rimel. Y ahora viene una parte muy chunga, que suele ser el pelo, por lo menos el mío, al día siguiente. Y ya, como el día anterior me haya hecho ondas, me haya dado espuma, me haya dado laca, tal, ya, olvídate. Pero os voy a ser sincera, rara es la vez que me lavo el pelo de resaca. ¿Qué hago siempre? Me lo cepillo bien, me quito los enredones, me doy champú seco, sobre todo en las raíces, para huecarlo. Por si no se ha quedado muy aplastado y está muy sobada, además huele muy bien y nos va a ayudar un montón para que nuestro pelo huela fresco, aunque no lo esté. Y yo me hago un muñete así abajo, una coletilla. Y me suelto unos pelitos y, oye, tan contenta que me voy. Y el último dilema al que nos enfrentamos es... ¿Qué me pongo? Fórmula infalible, por lo menos en invierno. Pitillo vaquero negro, unas deportivas, las que os más os gusten, las que os más os gusten, las que más os gusten. Un jersey oversize, yo en este caso he elegido este que llevo blanco de cuello vuelto, que me encanta. Y como no, la gorra, la gorra que nos va a ayudar a ir de incógnito a tapar el pelo si lo tenemos un poco chungo. Unas gafas de sol si queréis también, si todavía os veis mala cara a pesar de todas las cosas que hemos hecho por intentar no tenerla. Si seguís con mala cara, pues gafas al canto también. Y yo este look lo terminaría con un abrigo básico negro. Ya está, y vamos, estupendamente nos tapamos el pelo y la cara si queremos. Y oye, con dignidad, a la calle. Además yo de resaca, la verdad es que me lo paso muy bien porque me echo muchas risas. Estoy como muy payasa y muy tonta, entonces me río un montón los días de resaca. Así que compartidlo con alguien que os lo paséis muy bien y que esté como vosotros, que seguro que al final puede ser un buen día. Espero que os haya gustado esta rutina, es la primera rutina que hago y fijaos que rutina hago. No hago la mañana, la noche, no, la rutina de resacas. Si es que mi madre me va a dar por deciros esto. Yo creo que para las fiestas pues hoy es muy práctico, así que si os ha gustado esta idea, me dais un like, porfa, que así me pongo contentísima de que os ha gustado. Espero que os acordéis de mí los días de resaca, pero no en plan mal, sino en plan bien. Y no olvidéis suscribiros porque si no os perdéis el próximo vídeo que será el primero de 2017. Ya vamos a acabar el año. Así que nada, como cuando nos veamos ya estaremos en el año que viene. Os mando un beso hasta el futuro, que paséis muy buenas fiestas, que lo disfrutéis, que os divirtáis, que liguéis, que no liguéis, que hagáis lo que os dé la gana, que seáis muy felices.